La Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Márquez, informó que entre 90 y 95% de los profesores de las principales universidades públicas del país se sumaron a este paro nacional convocado para este lunes. Informó que próximamente darán detalles de cómo será la prolongación de esta actividad. Veamos parte de su información. Queremos informarle a la ciudadanía que el ciudadano Nicolás Maduro es el responsable de la crisis que está viviendo la universidad venezolana, que es el responsable de la hambruna generalizada que está viviendo el sector universitario y queremos informarle al señor Nicolás Maduro que a partir de este momento comienza una lucha sostenida de los universitarios por rescatar los derechos que nos han sido conculcados. Entre esos derechos que nos han sido conculcados estuvo un incremento salarial que nos fue otorgado y ese incremento salarial posteriormente nos fue negado por el Ejecutivo Nacional. Hicimos las propuestas correspondientes, hicimos los reclamos ante las instancias respectivas y para esta fecha no hemos recibido respuesta. Intentamos llevar a través de una movilización hasta el Ministerio y fue impedida por la Guardia Nacional y por la Policía Nacional Bolivariana. Pues le informamos a Nicolás Maduro que a partir de ahora comenzarán todo un conjunto de actividades no solo del sector universitario, sino que desde la Universidad Central de Venezuela, desde el movimiento Venezuela Unidad no se rinde, vamos a incrementar la unidad de todo el sector laboral en defensa de los derechos. Hoy todos los profesores universitarios están pasando hambre. Hoy perdimos la seguridad social porque la cobertura que le ofrece el Estado es absolutamente irrisoria. Hoy estamos exigiendo que se dé cumplimiento a lo que es nuestro real contrato de trabajo que está contenido en las normas de homologación. El profesor que más gana, que asciende a 16 millones de bolívares después de más de 30 años de trabajo, de trabajo de investigación y de doctorado, no le alcanza el sueldo para vivir. Apenas le alcanza para comprar dos kilos, como mucho, de carne para tener que distribuirlo en su familia durante todo un mes. Frente a esta realidad, se acabó la pasividad del sector universitario en términos de seguir funcionando con una normalidad que realmente no existe. El personal docente esté migrando como producto del deterioro en los salarios. El personal administrativo y el personal obrero también. Por lo tanto, quien está llevando a la paralización de las actividades es el propio gobierno nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!